Pues os pongo en situación. Os voy a contar de qué va este vídeo. Era un día que me aburría por la tarde y no tenía nada que hacer. Y decidí buscar unos cuantos vídeos que tenía en mi móvil de unos doblajes de hace mucho tiempo. Lo subí a Drive y decidí hacer un vídeo viendo unos cuantos vídeos. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. Es una tarde de aburrimiento y por eso estoy haciendo esto. Puede ser gracioso, puede que no. Veamos a ver. Vamos a ver el primer vídeo. Arroz con aceituna. Aceituna con arroz. Pero yo soy más de ensaladilla. Oye, Jason, te iba a contar una cosa. Pero se me ha olvidado. Tengo Alzheimer. Siguiente. ¿Cómo que yo no soy Snoop Dogg? Este no me acuerdo. Yo te doy un beso en la boca para que te vuelvas loca. Ay, qué huevo. Sálvame, soy un náufrago. Por favor, sálvame. Sin más. Me puso la tijera en el cuello. Loco no llevo ni traurillo. Nada es este. Ahora qué hacemos, nos matamos. Me cago en mi muerto. Este no tiene ningún sentido. Puede llegar a hacer gracia. ¡Aaah! ¡Se vea con una matada! ¡Aaah! 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 ¡Estamos en pochiquí, monueve! ¡Como somos locas de, man! ¡No huele! 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 Seguramente os estaréis preguntando, ¿pero cómo encajas también tu voz con la del vídeo? A base de muchas prácticas. ¡No huele! 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 Gracias por ver el video.